El Corría El Corría Llueve en el canal La corriente enseña El camino hacia el mar Todos duermen ya Dejarse llevar Suena demasiado bien Jugar al azar Nunca saber dónde puedes terminar Empezar Un instante mientras los turistas se van Un tren De madrugada Consiguió trazar La frontera Entre siempre o jamás Llueve en el canal La corriente enseña El camino hacia el mar Todos duermen ya Dejarse llevar Dejarse llevar Suena demasiado bien Jugar al azar Nunca saber dónde puedes terminar O empezar 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 Gracias por ver el video